La situación que tenemos al momento es 76 personas, 76 vecinos que se encuentran evacuados en el centro de evacuados dispuesto por el Comité de Emergencia Municipal en el Poliportico General Paz. Estos vecinos son de Villa Richardson, digamos lo que sería Chaparral, detrás del Hospital Misericordia. También hay un grupo de vecinos de Villa El Milagro, ubicado en Sabatín, en el 3200. Y anoche, en la última hora de la tarde, con la emergencia social de la municipalidad, se dispuso el retorno a sus hogares de vecinos de José Nacio Díaz, cuarta sección. También retornando a sus hogares los vecinos que estaban en el centro vecinal de Mafequín. Se están realizando, a posteriori de la tormenta, tareas de limpieza, reparación. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la limpieza de costanera, que va a comenzar en breves minutos. Y suponemos que durante la jornada de hoy, ya vamos a estar en condiciones de habilitar el tránsito para los tres días hábiles que llegan. Lo que sí hay que recordar, bueno, a los vecinos, llamar, por supuesto, el 103, Defensa Civil, 108, primer contacto. Cualquier situación que merite alguna asistencia. Aprovecho para recordar que en el momento de la tormenta, junto con bomberos, nosotros realizamos tareas que tienen que ver con el auxilio, en una situación donde el vecino manifiesta o quiere ser evacuado. Hay otras y cuando no está esa intención de evacuar, hay una cuestión que luego se es derivado a las áreas sociales para que trabajen en lo que es la asistencia por los daños o todas las consecuencias que puede traer por la tormenta a los vecinos. Así que le pedimos un poquito de paciencia y que la asistencia va a llegar. Gracias. 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 Gracias.